... Resbalaron, ¿no? Ambos resbalaron. Se trata de dos jóvenes entre 19 y 21 años los que sufrieron el accidente. Ocurrió el día domingo cerca a mediodía. Se conoce que trataban de sacarse una selfie y resbalaron. En la represa de Campatur y a la altura de las cascadas, dos jóvenes se encontraban haciendo una actividad turística. Presumiblemente al tratar de sacar una selfie, no habrían notado que el terreno es un poco inestable y resbaloso. Y habrían caído a una altura mayor a 50 metros. Esto habría ocasionado que los niños sufran lesiones de consideración al haber sufrido fracturas en los miembros inferiores y algunas otras heridas en el rostro y la cabeza. Habrían caído más de 50 metros y fueron ayudados por los comunarios del lugar. Debido a la distancia, no fueron auxiliados rápidamente, por lo que según los testigos había mucha sangre. Habían tratado de sacarse una selfie y al tratar de hacer esta fotografía no habrían tomado las precauciones porque, como ustedes conocen, como es de opinión pública, el lugar presenta ciertas irregularidades en el terreno que a veces no es muy considerado por los turistas o los visitantes. Ahora los familiares de los afectados piden ayuda debido a que necesitan dinero para las operaciones. Es una situación crítica. Es una triple fractura que se le dio. Una de pelvis, otra del hueso fémur y otra del húmero con fractura expuesta. Entonces hay riesgo. La de fémur se logró hacer la operación, pero la de húmero se complicó bastante porque en su momento el personal que le atendió de emergencia no logró darse cuenta que era una fractura expuesta. Respecto al ocurrido, la subalcaldía de Jampaturi habría indicado que el lugar donde ocurrió la caída es de propiedad privada. Por su parte, la propietaria del lugar pide a la alcaldía poner letrero más grandeza. Así es, vamos a ampliar esa información. Precisamente nos encontramos con los familiares de una de las... La pareja de amigos que se encuentran acá en el set. Usted ya lo veía en la nota. Es una pareja de amigos que intentó tomarse una selfie, mostrar la cascada y lamentablemente tuvieron este accidente donde han caído aproximadamente 3 metros y tienen graves fracturas. Sí, estamos con Bruno Nemer Tatón y también Jenny Tatón Moscoso, tía y primo de Nico. Me dijeron, por si acaso, que le dicen Nico. No, no es que le hago... Estoy inventando la Bocope, sino que le dicen así a Nicolás. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, buenas noches es una forma de decir. Primero que nada, lo más importante, queremos saber cómo está Nico de Salud. Cayó de 50 metros, la caída terrible, está con suerte de estar vivo. Sí, está vivo, está estable. La caída fue más o menos unos 10, 12 metros, que es la altura de la cascada. Ah, decía 50, justamente el señor. Y yo había leído 3. Sí, sí. Son 10, 12 metros. Sí, lo que estimamos es 10, 12 metros, pero es un terreno bastante pedregoso. Cayeron, mi primo tuvo múltiples fracturas del fémur, del húmero, de la pelvis. Entonces, son múltiples operaciones también, ¿no? Una consulta, perdón, ahora te doy paso, Denise. No es como una caída libre, sino que es como que se van, no sé, porque me imagino, según lo que veo en la imagen. Muchas piedras, sí. Muchas piedras, van como rodando, ¿es así? O es una cascada que cae los 12 metros libres. Depende de la ubicación de la cascada. Hay algún lugar que va a ser así, en varias caídas, y hay otro lugar donde cae el agua perfectamente, que es solamente una caída. Y así fue, no sabemos. Ah, no sabemos. Sí, ese dato no nos han dado. Solo fue el impacto. Lo que pasa es que hemos escuchado también que habían testigos que tal vez podrían dar algunos detalles. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo ha sido la situación? Y sobre todo el tema de asistencia médica. Sí, no hemos podido tener contacto con otros testigos, pero sí, lo único que él nos dice, ¿no? Estábamos tranquilamente tomándonos una foto y luego... Resbalaron. Resbalaron y ya no se acuerda más. Y ya se acuerda solamente cuando ya estaba en camino al hospital. Y ese ha sido otro vía crucis, Leo, y precisamente vamos a hablar con la señora Jenny, que ella nos comenta que primero han tenido que esperar a que llegue el ambuliante, el equipo de rescate de bomberos, y luego han trasladado hasta el hospital de clínicas. Pero, ¿qué sucedió ahí, señora Jenny? Sí, felizmente acudieron los bomberos. Los trasladaron en primera instancia al hospital Arcoiris. De allí, como él tenía el seguro del SUS, el seguro universal, después de una atención primaria, se decidió llevarlo con ciertos diagnósticos al hospital de clínicas. Lamentablemente, el hospital de clínicas ahora no está con quirófanos disponibles. Me parece que tienen un solo quirófano y detrás de ese quirófano hay una fila de personas esperando. Seguir insistiendo allí hubiera sido inútil. De ahí nos dieron una transferencia hasta el hospital del norte. Pero él no estaba atendido en sala, ni en pasillo, ni afuera nomás. Pero pasaron valiosos minutos porque él requería de atención inmediata. Se ha trasladado hasta el Arcoiris, hospital de clínicas, luego hasta la ciudad del Alto, y luego tuvieron que asistir hasta un hospital privado. Y ahora me imagino que también los gastos son elevados, se requiere de varias cirugías. ¿De qué cirugías específicamente estamos hablando? Y también queremos llamar a la gente para que podamos hacer una ayuda. Tenemos un número de cuenta, un número de teléfono también, y un QR para que ustedes también puedan colaborar a esta situación que está atravesando la familia. Sí, la primera operación ya la hicieron el día de ayer. La operación de fémur, gracias a Dios, salió exitosa, todo bien. Pero queda la operación del húmero, que es con fractura expuesta. Y eso se complicó bastante porque no se diagnosticó eso oportunamente si no hubieran atendido eso de manera preferencial. Esa operación va a tener que esperar todavía dos semanas en realizarse, pero está pendiente. Y bueno, son esas las operaciones. Todavía no se tiene el monto, ¿no es cierto? ¿Específico de cuánto se va a requerir? Inicialmente hacíamos algunos cálculos previamente, estimábamos unos 50 mil en un inicio, pero con todas estas complicaciones que se han ido dando, se incrementan los materiales, se incrementan los tiempos y obviamente se va a incrementar mucho más el costo. Realmente no sabemos. Se habla de más de 50 mil bolivianos. Vamos a pedirles, por favor, Leo, que pongamos en pantalla completa precisamente el CUERE para que usted le pueda tomar una fotografía, pueda hacer lectura de este CUERE y de esa manera pueda solidarizarse con la familia que está atravesando momentos muy difíciles por este accidente que se ha registrado el fin de semana, donde Nico necesita por lo menos de dos operaciones, todo el proceso de recuperación además y medicación. Le pedimos, por favor, que usted haga una fotografía y que pueda colaborar a la familia. Por favor, vamos a dejar un segundito ahí el CUERE. Por favor, de verdad que Nico necesita ayuda. Acá está el CUERE para que le saque la foto, aunque no lo vaya a hacer hoy, mañana. Ahí está Nico, joven. Imagínense, toda la vida por delante hay que ayudarle para que pueda hacerse estas operaciones. Bueno, a propósito de las personas que se han siniestrado, que se han accidentado, también estamos con Dairen Hurtado, mejor dicho, en el hospital con familiares de Dairen Hurtado. Ella también ha caído, Dairen, y estamos con Fernando en el hospital para que nos cuenten cómo está ella. Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal, Leonel? Así es, estamos con los familiares de Dairen. Bueno, te comento que justamente su hermano y su papá estaban con ella, han acompañado en este paseo en las casadas de Jampaturi. Y bueno, ellos prácticamente han sido los que han visto todo lo que ha pasado. Bueno, tú sabes más que todo, tú eres su hermano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Hay alguna, un poco de desinformación? ¿Qué es lo que se tiene que aclarar? Claro que sí, muy buenas noches. Primeramente aclarar, ¿no?, cómo sucedió todo este caso, porque como dijo usted, hay muchas desinformaciones en las redes sociales. Bueno, primeramente hemos llegado nosotros a las cascadas en un minibús, hemos rentado una comidita, hemos empezado a subir por las cascadas, hemos llegado a las primeras cascadas que se llega por el camino. Nos hemos tomado algunas fotos, hay una cascada a mano izquierda, donde también nos hemos sacado unas fotos, y hemos empezado a subir por el costado izquierdo. Hemos llegado ya a la cascada un poco ya más grandecita, que es en la parte de arriba, y nos hemos empezado a sacar fotos ahí. Estábamos todos presentes, mi papá, mamá, mis hermanitas, porque he ido con mis dos hermanitas, han ido con sus dos amigos, entonces nos hemos empezado a sacar fotos. Hemos llegado, porque muchas personas han empezado a subir por el lado derecho, nosotros dijimos, subamos, debe ser bonito la vista desde arriba. Han empezado a subir mis papás primero por la parte de la derecha, han llegado a la cima, donde yo llegué a verlos, le dije, se ve muy bonito. Y cuando ya les dije, yo me voy a quedar tomándome unas fotos aquí abajo, vayan subiendo. Yo les doy alcance ahorita. Entonces yo me quedé en la parte de abajo, justo al pie de las cascadas, justo al pie donde terminan las cascadas. Entonces yo me quedé ahí tomándome una foto, y la cosa es que subieron, yo los vi, vi a mi hermanita ahí, vi cómo se acercaron a la parte de la cascada, y vi cómo sucedió todo, ¿no? Cómo mi hermanita se acercó a esa parte, llegó con su amiguito, se resbalaron, por el momento, o sea, por la cosa ha sido el tratar de ayudarse, los dos llegaron a resbalarse y a caerse, ¿no? No ha sido 50 metros, como muchos dicen, como está en las redes sociales, deben ser aproximadamente unos 12 a 15 metros como máximo. El tema de la selfie, que se cayeron por sacarse la selfie, ¿es verdad esto o no? Eso es mentira, eso es totalmente mentira, porque yo creo que nadie que se acerque a un lugar alto dice, ah, me voy a sacar una selfie aquí. Ellos en ningún momento sacaron su celular, en ningún momento trataron de sacarse una selfie, sino que al momento de caer, si no, no hubieran tenido esa reacción de poner sus brazos o poner sus piernas agarrando el celular. Su celular de él estaba intacto, así que no hubo esa reacción de quererse sacarse selfie. Eso es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo desde la parte de abajo y yo vi todo lo sucedido. Yo estaba sacándome la foto ahí. Bueno, también estamos con el papá de Dayren. Leo, usted nos comenta, por favor, cómo se encuentra ella actualmente y, bueno, qué es, cómo podemos ayudar, qué hace falta. Sí, buenas noches. Soy el papá de Dayren. Primero acongojado por este terrible, terrible accidente, tanto para mi hija como para el muchacho también, que nos afecta mucho en el tema sentimental, en el tema personal y más que todo por la salud de Dayren. Una niña muy activa, estudiante de la Unifrance. Y ella actualmente de esta policontusa tiene varias fracturas en diferentes partes del cuerpo, extremidades inferiores y parte del rostro. Y actualmente está bajo tratamiento, el día jueves la van a intervenir, pero están estabilizándola, aún está con inflamaciones, está con tratamiento, está parte sedada también por el dolor que aún existe en su cuerpo. Entonces, esperamos que hasta el día de mañana puedan estabilizarla y el día jueves estarían haciendo la intervención quirúrgica, que nos han dicho el diagnóstico es sumamente delicado, ¿no?, por lo que hay muchas venas y arterias en las partes afectadas. Son tres operaciones las que se van a realizar a Dayren. ¿Cómo se puede sumar la gente para, seguramente ustedes van a necesitar recursos para las operaciones? No sé, ¿cómo pueden ayudar? Sí, el diagnóstico que nos habían dicho, traumatología, otorino también y maxilofacial, son tres intervenciones que van a hacer la intervención. Entonces, justamente ellos tienen que mañana coordinar de qué manera van a intervenir, pero son tres operaciones y, como ustedes verán, los costos son muy altos. ¿No? Agradecemos al hospital también, ¿no? Bueno, y entonces el jueves va a hacer esta intervención quirúrgica, son tres las operaciones. También la familia de Dayren necesita el apoyo de todos los que nos están viendo. Leonel, ¿alguna consulta tal vez? No, 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 no. Vamos a poner en pleno, por favor, el número de cuenta para que podamos ayudar. Ahí están los bancos diferentes, hay una cuenta de Tigo Money, de Mercantil, del BNB, de Unión y del BCP, para ayudar a Dayner Hurtado. Por favor, vamos a dejar un segundito en pantalla también para que usted pueda hacer una foto, para después tener ya esa foto en su celular y poder colaborarnos. Por favor, necesitamos su ayuda. Una cosa que queremos aclarar que es muy importante, agradecemos las palabras del hermano, que nos decían que teníamos una información incorrecta. La información salió del bombero. Ustedes vieron, apenas empezamos la entrevista, poníamos la nota justamente que se le hizo a los bomberos y el bombero daba esa información. A veces pasa eso, es una cadena de desinformación. Entonces, podemos decirlo, no hubo tal selfie. Sí, simplemente se precipitaron. Eso es cierto, pero de todas maneras se tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? Y es como la misma familia decía, porque ellos dicen, estamos acá presentos no solamente para pedir la ayuda y aquello, sino porque hay que visibilizar ciertas situaciones, ambas familias, y ellos dicen la responsabilidad, el tema de operadores turísticos, la seguridad, la asistencia, señaléticas en el lugar. Muchas personas por ir a la aventura, por hacer realizar estas actividades turísticas, terminan en accidentes. Lo mismo ha pasado en Charquini, no sé si lo recuerdan. Los brasileños en Uyuni también. En Uyuni también. Sí, sí, es verdad, es cierto. Bueno, ahí están las dos familias, ambas familias les agradecemos mucho y esperemos que todas las intervenciones y todas las cirugías que le vayan a hacer a sus familiares salgan exitosas. Ambas familias. Para ambos, para ambos, les deseamos lo mejor. Momento de hacer una pausa, once y media. En Siga, seguimos con más. Momento de hacer una pausa, once y media.